Hola, mi amor, ¿qué me va a cantar? A ver si está bien, o sea, se va. ¿Qué me va a cantar? Buenas noches. Fue una cancioncita de Ángela Aguilar, La Llorona. ¿La Llorona? Sí, La Llorona. Ella me dijo a mí que ella no cantaba si no hubiera un fuerte aplauso. Era delicada. Ella quiere que le aplauda. Claudándole. Estás aquí en Bar Restaurante La Terraza. Hoy estamos en el 45 aniversario. El grupo Gaviota. El grupo Gaviota. El grupo Gaviota. Buenas noches. Salías de un templo un día Que ahora ahora cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Que ahora ahora cuando al pasar yo te vi Eres vosso que mi pide te va Mas yo no la que en la virgen te creí Eres vosso que mi pide te va Mas yo no la que en la virgen te creí Ay de mí Llorona, 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 llorona El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es muerte y Dios El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es muerte y Dios Gracias Gracias No sé que tienen las flores Llorona, 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 llorona Llorona, 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 llorona Y llorona, 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 llorona para interpretar, y hoy que tenemos el honor de tenerte aquí en un homenaje, nada más y nada menos que a Gaviota. Qué placer para mí estar acá con ese gran grupo, por Dios, una trayectoria de 45 años, un aplauso para ellos, porque no es nada fácil, la verdad, conservar una carrera de ese estilo y de ese margen. Muchas felicidades a ellos, la verdad, por sus 45 años. Han habido muchas generaciones escuchando a Gaviota cantar diferentes temas, y yo creo que por eso hoy aquí tenemos gente de diferentes edades, tan variadas, que vinieron a disfrutar de la música de Gaviota. Bueno, Suri, no sé si tú deseas preguntarle algo, hablar algo, pero bueno, yo estoy muy contenta, estoy compartiendo con Suri el programa, casi nada. Eso es lo que llamo conexiones divinas, ¿te acuerdas, Marce? Es lo importante, es lo importante. Bueno, yo quiero recordarle al público que una forma muy fácil de ganar dinero es tomando una foto de la factura o una foto con cada uno de los artistas que tenemos esta noche aquí y enviarlo al WhatsApp del corto regalo, que sería... Claro que sí, bueno, recuerden, la factura de compra no se bota, chiquillos, no se bota, para que lo tengan ahí súper presente y la estén enviando al 61281314. Y bueno, Suri decía que también tomándose una foto con el artista invitado al día de hoy. ¿Cuál es la gran artista invitado al día de hoy? Todos los que ustedes van a ver pasar por este escenario. Aquí tenemos a muchísimos artistas, y bueno, para mí hoy va a ser todo un gusto escucharles interpretar sus canciones. Vamos a continuar mientras que ellos se están acomodando. Hoy estoy sorprendida de ver tanta gente aquí un miércoles. Y si usted desea venirse a acompañarnos, estamos también los jueves a partir de las 7 de la noche. Súper importante, seguir las páginas del Gordo Regalón, comentar, porque esos comentarios, aparte de apoyo, te dan premios. Suri, estoy aquí extraída, me tiene sorprendida el Gordo. El Gordo estaba tristísimo, no tiene que llegar a eso.